... Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy Quintana Roo llega a su máximo, lamentablemente, a su máximo número de muertes en un día por el COVID-19. Registramos 29 decesos, 24 de ellos en Cancún, y 54 casos nuevos, apuntando ya por cuarto día consecutivo el incremento gradual de contagios colectivos en Chetumal, nuestra capital, donde nos encontramos. Esta contingencia ha puesto a prueba a todos nosotros, a los quintanarruenses. Entonces, lamentablemente, la nueva normalidad no llegó ni con apoyos médicos, y mucho menos con apoyos suficientes para que los hogares de Quintana Roo tengan alimento o puedan hacerle frente a esta pandemia. Por eso, compañeras y compañeros diputados, quiero hacer tres reflexiones puntuales al Gobierno de la República. Nosotros esperábamos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita por Quintana Roo, girara instrucciones para que la Comisión Federal de Electricidad dejara los abusos a los que hoy nos encontramos sometidos todos los quintanarruenses. Los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, los abusos y las amenazas en los cortes, los recibos disparados casi al cuatro por uno, hacen tan difícil ver que hay una buena voluntad de parte del Gobierno. Bueno, no la hay, no hubo anuncios y la CFE al día de hoy sigue haciendo de las suyas. El llamado puntual al Gobierno de la República es que pare esos abusos y que nosotros no le estamos pidiendo desde este Congreso que revise los recibos para que nos haga el favor de ayudarnos en la contingencia. El mensaje que le pedimos desde el Congreso de Quintana Roo al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad es que de una vez por todas vaya la tarifa de 1B a 1C y de 400 kilos, vayamos a 850 para tener nosotros más consumo y con ello nuestro gasto pueda bajar, porque los excesivos cobros hoy nos están ahogando. Segundo, nosotros hemos insistido en que urge activar un ingreso vital que ayude en esta contingencia a los quintanarruenses. Este ingreso vital sería por tres hasta cinco meses de ser necesario en caso de una contingencia como el coronavirus y tendría como mínimo para quienes hoy han perdido un empleo de manera formal o informal recibir tres mil setecientos cuarenta y seis pesos, lo que equivale al salario mínimo por un mes. Le hacemos un llamado desde Quintana Roo al Gobierno de la República para que haga caso de lo que el Coneval ha anunciado, que terminando la pandemia habrán cerca de 10 millones de mexicanos más en extrema pobreza. Con el ingreso vital, nosotros estaremos ayudando al país y a 20 millones de mexicanos, y especialmente a 100 mil quintanarruenses. También, compañeras y compañeros diputados, nosotros hemos pedido reiteradamente que el Gobierno de la República cree un fondo universal de créditos para la micro, pequeña y mediana empresa créditos de 500 mil hasta 5 millones de pesos para poderle hacer frente a esta pandemia que no termina, que no es normal y que no tiene una vuelta de retorno muy pronto. Así que nosotros, presidente, compañeras y compañeros diputados, le hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal para que ponga a Quintana Roo, a su actividad turística, pero sobre todo, para que sea solidario con nosotros en esta crisis en la que nos encontramos. Cozumel, las Islas, Mujeres, Colbos, Majahual, aún la verán más difícil porque el retorno de cruceros no viene y no se estima que llegue pronto. Y aquí está mi compañero Carlos Hernández Blanco. Si no llegan turistas, si no tenemos fondos para reactivar el turismo, si no tenemos una estrategia de salud, si no tenemos el apoyo del Gobierno Federal para que no nos cobre los excesivos abusos de la CFE, si no tenemos el brazo del Presidente de la República, lo único que le pedimos es que sea solidario con Quintana Roo y que si su agenda es prioritaria en el Tren Maya, hay prioritario todo un Estado que hoy se encuentra en terapia intensiva. Es cuanto, presidente.